¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, mora en mi vida? Amén. Amén. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida. Y no puedo dejar de sentirte otra vez, mientras tenga llovidad. Porque grande es el poder que rebosa en mi corazón. Y con Él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mi hundida. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir. Es por eso que hoy te quiero decir. Mora en mi vida. ¡Aleluya! Reconozco, Señor, que tu amor garantiza. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza. Mi seguridad, que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro, llegaste tú. Me cubriste en tu manto de amor. Me compraste. Me compraste, Señor. Con la sangre que hoy lava mi corazón. ¡Oh, sí! Grande precio pagaste en esa cruz por mi hundida. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Dígale. ¿Cómo he de pensar? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir. Porque eres mi razón de vivir. Es por eso que hoy te quiero decir. ¡Dígalo! Por ahí vivas. Por ahí vivas. Por ahí vivas. ¡Aleluya! ¡Benditos! ¡Aleluya! ¡Benditos! ¡Aleluya! Aleluya. Aleluya. Con un aplauso al Señor. ¡Amén! Aplausos